Hoy Una vez que llegó con la primavera Descansó su volar en la puerta de mi corazón Que me enseñó a querer de verdad Pero ahora me debes dar Y volví a buscar tu primer amor Que es muy lejos de yo Hoy Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Y no sé Yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Yo no puedo vivir amor No Hoy Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Y no sé Yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir La vuelvo a recordar Vale 西ió